Retos del Rayo Rosa Vivir en el presente, vibrando en amor Yo soy la gran llama de amor todopoderoso, manifestándose con todo poder a través de mi mente y cuerpo Bendita llama de amor divino, yo soy tu pura presencia eternamente Amado magno ser divino, ven, flamea a través de mi, manifiesta ahora tu presencia, tu absoluta maestría Derrama a través de mi tu llama de amor trascendental, victoria Mi ser de luz supremo, tu poderoso yo soy, amada magna presencia yo soy Exijo que en la inmortal llama del amor crístico cósmico y la pureza de la amada magna presencia yo soy Del gran sol espiritual central, entren en a través y alrededor de mi Y que la llama de ese amor produzca la victoria en todos mis asuntos Me ubico para toda la eternidad en el corazón del amor que es el maestro por encima de todo Yo soy tu pura presencia eternamente Yo soy tu pura presencia eternamente Yo soy tu pura presencia eternamente Que así sea, que así sea, que así sea Gracias, gracias, gracias